bienvenidos un nuevo tornado histórico de historiando en el aire el personaje que elegí para este vídeo fue jose félix uriburu jose félix uriburu nacido en la provincia de salta el 20 de julio de 1868 fue un presidente de la historia argentina y el primero en llegar mediante un golpe de estado era hijo de los primos josé uriburu y serafina uriburu y hermano de cuatro mujeres florencia amalia teresa y juana además fue sobrino del expresidente jose barista uriburu aquel que gobernó en nombre de roca en el año 1881 uriburu que todavía era un adolescente decidió abandonar salta para ir a buenos aires donde continuaría sus estudios secundarios en el colegio nacional luego de haber aprobado cuatro años de estudio uriburu decidió ingresar en el colegio militar de la nación donde comenzaría su exitosa vida militar el 26 de julio de 1890 uriburu participó de la revolución del parque se reunió en palermo con otros jóvenes oficiales y soldados de su regimiento él y su grupo se sumaron a las tropas comandadas por manuel jose campos luego allen tomó las instalaciones en las que se atrincheraron los revolucionarios y se dio el enfrentamiento militar entre las fuerzas armadas movilizadas por el gobierno nacional y los revolucionarios del parque por orden del ministro de guerra levalle la oficialidad joven con antecedentes revolucionarios donde se encontraba uriburu fue trasladada al interior del país aunque éstos lejos de hacer caso partieron hacia uruguay pero para su suerte pelegrini no les impuso condenas por lo que podían volver al país sin ir presos su tío jose barista uriburu que era vicepresidente de luisa espeña lo nombró decán presidencial y le den que presidencial era un puesto importante porque estaban atentos a las necesidades que requería la primera magistratura desde su nombramiento como decán podemos decir que empezó su gusto por la política y el joven oficial jose félix obtenía ascenso tras ascenso en el ejército y el 19 de noviembre de 1894 el decán se casó con aurelia madero hija del constructor del puerto de buenos aires y a partir del año siguiente comenzó a tener hijos en total tuvo dos elena y marta en el año 1896 uriburu estuvo destinado en la comisión de límites con chile donde se logró solucionar los problemas fronterizos que tenía la argentina con dicho país en el 1900 se fundó la escuela superior de guerra y el capitán uriburu integró la primera promoción de la escuela siendo presado con una calificación notable en el 1902 uriburu emprendió su primer viaje al exterior fue a alemania con el objetivo de perfeccionar los estudios hechos en la escuela superior de guerra y en berlín se incorpora al regimiento primero de artillería de la guardia imperial en alemania lo impactaron la disciplina y organización del ejército el orden social el técnico el científico y el económico en la presidencia de quintana uriburu fue designado por el mismo presidente como jefe de custodia y estuvo en las filas del ejército que reprimió la revolución armada del radical hipólito yrigoyen un episodio que vale la pena destacar de esta revolución radical de 1905 fue uno que se dio en agosto la custodia presidencial al mando de uriburu salvó al presidente de ser asesinado por un militante anarquista en 1907 uriburu fue nombrado director de la escuela superior de guerra y un año después volvió a alemania para seguir formándose tenía el interés de modernizar el armamento del ejército argentino en 1909 todavía en alemania uriburu fue ascendido a coronel de caballería y no cabían dudas de que era un nombre reconocido tanto en el ejército como en la política argentina había ganado un respeto importante en 1913 uriburu fue designado por el gobierno nacional para una misión diplomática en el exterior lo enviaron a londres berlín y parís sería protagonista del penoso contexto político y militar que vivía europa que un año después desembocaría en la primera guerra mundial durante su estadía en parís se reunió con albiar con quien había luchado en la revolución del parque y desde ese momento mantuvieron una gran amistad aunque con caminos separados mientras albiar siguió su camino dentro de la unión cívica radical uriburu lo hizo en el ejército a pesar de que ya dejé en claro que su gusto por la política comenzó cuando su tío lo nombró decán presidencial cabe destacar que tal gusto se manifestó directamente en la solicitud que hizo una vez retornado al país el mismo año en que se fue pidió una licencia que le permitiera presentarse como candidato a diputado nacional en salta su provincia natal de esta forma logró ocupar una banca en la cámara baja y su mayor participación estuvo vinculada a la presentación de proyectos castrenses en 1914 uriburu se presentó nuevamente como diputado nacional pero esta vez de capital federal algo en lo que no triunfó el no haber obtenido la victoria para ocupar la banca en el congreso no lo desalentó participó en el nuevo proyecto del partido demócrata progresista aunque al poco tiempo se alejó y decidió reincorporarse al ejército su lugar en el mundo con la victoria del caudillo hipólito yurigoyen se inauguró una nueva etapa en el país la de los partidos modernos la opinión de uriburu sobre el presidente no era la mejor no veía bien la politización del ejército y el haber nombrado al pidió gonzález como ministro de guerra un civil fue casi imperdonable en 1921 ascendió a general de división en 1923 se creó la inspección general del ejército un organismo encargado de las funciones técnicas de la fuerza y uriburu se hizo cargo de esta nueva unidad donde trabajó incansablemente y donde obtuvo la cualidad política con el correr del tiempo uriburu fue concebido por los uniformados como un verdadero nacionalista a su vez otro gran militar agustín pedro justo fue el referente del conservadurismo ambos chocaban en sus ideas pero compartían un profundo sentimiento antirigoyenista en 1926 uriburu se mostró molesto con justo ministro de guerra de ese momento por el recorte al presupuesto de inspección harto de la situación solicitó ser relevado del cargo algo que fue aceptado por el ministro en 1928 lo que preocupaba uriburu y los militares eran las elecciones sabían que no podían impedir la victoria de yrigoyen que debían hacer se preguntaban la hora de la espada decía leopoldo lugones se empezó a pensar en la posibilidad de un golpe de estado y las voces más fuertes eran las de uriburu y justo pero el segundo a último momento decidió que no era momento y uriburu prefirió esperar la organización del golpe ya estaba en marcha la fronda diario fundado por francisco uriburu primo de josé félix mostraba cierta admiración por benito mussolini por lo que podemos decir que instauraba en la sociedad las ideas del nacionalismo católico con el regreso de yrigoyen al poder la reacción antirigoyenista no se hizo esperar ya estaban decididos había que derrocar al peludo pero quién asumiría el papel primordial uriburu o justo en el primer aniversario del diario la nueva república uriburu fue el primer orador y prometió que si debía ponerse al frente de un movimiento político bien definido y organizado sin importar sus acciones lo haría el golpe ya tenía un nombre y apellido josé félix uriburu según juan domingo perón oficial de ese entonces que influyó de gran manera en la preparación del golpe uriburu era un gran militar cuyos objetivos eran bien claros pero que no estaba rodeado de gente confiable además criticaba que uriburu no era muy afín al factor popular algo que según él fue la carta del triunfo del golpe del 30 en 1929 uriburu solicitó su retiro del ejército y por su prestigio militar político y social uriburu fue homenajeado con un banquete en el círculo de armas y tras su retiro debía organizar el golpe de estado en cuanto a la organización del golpe como bien explica perón uriburu ofrecía su casa para llevar a cabo reuniones con el fin de reclutar militares y civiles para la revolución uriburu tuvo contacto con su viejo amigo lisandro de la torre pero éste a pesar de ser antirigoyenista rechazó el plan del golpe emilio quinquelli y álvaro alzogaray comenzaron a actuar como el brazo derecho uriburu pero las diferencias entre uriburu y justo se hacían más latentes mientras que uriburu pretendía reformar la constitución para encarar un régimen corporativo como él había logrado mussolini en italia o primo de rivera en españa justo estaba convencido de que una vez derrocado el presidente se debía normalizar rápidamente al país sea como sea acordaron que primero debían derrocar el igoyen y después ver cómo se peleaban las noticias de golpe ya eran conocidas por el presidente pero también que uriburu era el jefe de ese mismo golpe con la crisis de la bolsa y los problemas internos existentes no podían hacer mucho para frenar algo que ya tenía casi dos años de preparación además en la sociedad ya se podía palpitar ese fuerte rechazo al gobierno uriburu encargó el opoldo lugones la proclama revolucionaria desde la noche del 5 de septiembre uriburu puso en marcha el proceso revolucionario y al día siguiente 6 de septiembre se dio lo inevitable el golpe de estado la revolución de septiembre como lo llamaría uriburu tuvo éxito algo particular de uriburu es que meses antes del golpe había definido cómo quería ser reconocido ante el público estaba la opción de presidente o directamente la de dictador prefirió un equilibrio llamándose a sí mismo como presidente provisional de hecho uriburu juró como presidente del gobierno provisional a continuación podrán escuchar el fragmento de su jura que logró obtener de archivo prisma ante vosotros soldados de nuestra patria y ante el pueblo soberano voy a prestar juramento juro por dios y por la patria desempeñar con honor el cargo de presidente del gobierno provisorio que he asumido por vuestra voluntad juro mantenerme solidario con el pueblo con el ejército con la armada y bregar por el restablecimiento de las instituciones por el imperio de la constitución y por la concordia y la unión de todos los argentinos si así no lo hiciera dios y la patria me lo demanda para su mala suerte hasta el día de hoy se lo conoce como el primer dictador de la historia argentina uriburu se mostraba ante los militares como un convencido nacionalista y corporativista y estaba seguro de que la democracia no servía en un país como el nuestro donde citando textualmente uriburu tenía un 60 por ciento de analfabetos pero frente a los políticos se presentaba como un conservador respetuoso de la constitución una maniobra de uriburu para pasar por desapercibido en la ilegalidad de su gobierno fue la de buscar el aval de ministros el presidente de la corte y el procurador general de la nación horacio rodríguez la reta uriburu fue concebido como un conservador nacionalista y no tanto como un fascista por el mismo motivo que nombró anteriormente cuando hablé de las palabras de juan domingo perón la falta de afinidad con respecto al factor popular luego de idas y vueltas en el gobierno de uriburu donde tuvo conflictos con la justicia justo elecciones con resultados inesperados etcétera etcétera debido a su cáncer tuvo que dimitir dejó cargo del gobierno agustín pedro justo uriburu decidió ir a berlín a hacerse una intervención quirúrgica el 12 de marzo de 1932 partió desde buenos aires pero debido al agravamiento de su estado de salud tuvo que desembarcar en parís donde fue atendido finalmente murió el 29 de abril su cuerpo fue repatriado en el cementerio de recoleta lugar donde se encuentra actualmente algo que me pareció interesante fue la gran despedida que le hizo la sociedad uriburu se hicieron actos para despedir el cuerpo del ex general donde asistieron muchísimas personas y un dato interesante es que hasta el 2014 en balcarce había una plaza que tenía un busto en homenaje a josé félix uriburu el peronismo y el radicalismo argumentando que se trataba del primer dictador militaron para que lo quitaran el pedido se aprobó a fines de 2013 muchísimas gracias por haber visto y escuchado este vídeo si te gustó dale like y comenta lo que te pareció también puedes recomendar un personaje para futuros vídeos si te interesa puedes seguirme en instagram donde subo contenido de historia todos los días arroba historiando en el aire nos vemos en el próximo vídeo